Grupo Cero Televisión Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, yo os propongo irnos de viaje, cruzar el océano. Para algunos será como regresar a su segunda casa. Nos vamos hoy a Argentina. A ver la biografía, parte de la biografía y una selección de poemas o canciones de Gavino Ezeiza, considerado poeta y payador. Así como José Hernández, para la literatura gaucha, Gavino Ezeiza, apodado el Negro Ezeiza, se convirtió en el referente por excelencia de la payada argentina. Que es un estilo de la canción tradicional de los gauchos, de esa zona rural y que además era un poco improvisada. Vamos a ir conociendo. La payada, asociada a las pulperías, al gaucho, al trabajo en el campo, tiene como principal referente a un porteño descendiente de negros esclavizados. Un ejemplo más de cómo la mistura entre lo migrante, lo indígena y lo criollo conforman parte de la identidad nacional argentina. Gavino Ezeiza nació en el verano argentino de 1858, aunque hay cierta polémica por su fecha de nacimiento. Hay quienes dicen que fue el 3 de febrero y otros dicen el 19. Lo cierto es que por ese entonces los afro constituían un núcleo importante en la población de Buenos Aires y se concentraban en su mayoría en los barrios de Balvanera, que lo hemos escuchado por algunos tangos, Montserrat, Santelmo y Catedral. La zona era llamada despectivamente como el mondongo, debido a la cantidad de africanos y afrodescendientes que la habitaban. Gavino Ezeiza es hijo de Joaquina García y de Joaquín Ezeiza, quien había servido a la familia Ezeiza, de ahí su apellido. Según Héctor P, perdón, interrumpo, porque claro, hay un aeropuerto en Buenos Aires que se llama Ezeiza. Y hoy me preguntaba si era debido a Gavino Ezeiza. Y no, parece que hay otra familia Ezeiza, que deben ser blanquitos, no tengo el dato, no sé si vosotras lo tenéis. Pero no, parece que está en honor a José María Ezeiza, que debe ser de una familia de abolengo. Y parece ser que el padre de este poeta que hoy vemos, como esclavo negro o como negro, pues había adoptado ese apellido de la familia de la que trabajaba. Que no sé si serían estos Ezeiza. Ese dato no lo tengo. Pero bueno, nos está mostrando un origen de un sector de la población particular. Según Héctor P. Blomberg, el negrito Gavino no faltaba nunca a las payadas que se realizaban con frecuencia en su barrio. Escuchaba, conmovido y absorto, los torrentes de coplas que surgían de labios criollos bajo el alero de los patios coloniales. Quien puso por primera vez una guitarra en las manos de Gavino fue Pancho Luna, que tenía una pulpería en el bajo de Santelmo, y que fue payador cuando era joven, en los tiempos de Rivadavia. Al cumplir 15 años, le compraron a Gavino una hermosa guitarra española que la adornó con cintas celestes y blancas. Se despidió de su madre y de sus hermanos Tomás y Maltilde, ya que el padre había muerto en la guerra del Paraguay, y comenzó entonces, a sus 15 años, su existencia como cantor errante. En un pueblo del sur bonaerense conoció al estanciero Mones Ruiz, quien lo protegió, le brindó su amistad y lo hizo trabajar en dos o tres oficios, entre ellos el de sombrerero. Pero Gavino, al fin, se despidió de aquel y se fue a los campos como Santos Vega. Con tan solo 17 años, colabora en el periódico afroporteño La Juventud, que en su número de presentación señalaba «Contribuyamos una vez por todas para que nuestra unión social sea un hecho, y habrá llegado el momento en el que deba hacerse práctica nuestra deseada libertad política». Ezeiza formaba parte de la redacción de dicho periódico y dirigía su sección literaria, donde firmaba con el seudónimo «Liberato». Este seudónimo era una clara alusión a su compromiso con su origen étnico, ya que «Liberato» era un sinónimo de la época del término «Liberto», nombre en el que se designaba un esclavizado que había obtenido su libertad. En la juventud, en este diario, dio sus primeros pasos en el campo de las letras y también en la política. Como activo miembro de la comunidad afroporteña, participó de los más acalorados debates al interior de la comunidad, por ejemplo, acerca de la integración a la cultura europeizante de la época o la preservación de su cultura y valores. En un país bastante reacio, admití su negritud, aunque los afrodescendientes serían dos millones, según estimaciones serias y casi 150.000 según el último censo nacional, en una época en que se los consideraba desaparecidos o a punto de eso. No obstante, Ezeiza fue un ejemplo de éxito y sujeto de admiración para un grupo selecto compuesto por blancos, así como colegas y demás seguidores. Los duelos payadorescos, de quien nunca resultó derrotado, deleitaron a cientos de personas. El público afluía desde pueblos vecinos a la convocatoria, colmaba teatros y otros espacios, y luego muchos ensayaban las canciones que oyeron tocar a Ezeiza. El payador había nacido, y su frama creció por el sur y el oeste de Buenos Aires, antes de cumplir los 20 años. No se olvidó de su ciudad natal, a la que volvió a principios de 1880, encontrándola en plena lucha, en la que tomó parte para volver luego a su oficio de cantor. Su inclinación a las luchas populares lo encontraron empuñando un fusil en más de una ocasión. Bajo el ideario revolucionario de Leandro N. Allen y su unión cívica radical, Gavino se involucró en la lucha armada. Fue testigo de un periodo de profundas transformaciones en la vida nacional, la transición entre las guerras civiles y la definitiva consolidación de la república. Buenos Aires encaminaba a ser una gran metrópoli, el surgimiento de los primeros partidos políticos modernos, y el aluvión blanqueador en que se convirtieran las oleadas migratorias europeas patrocinadas por la Constitución Nacional. Bueno, ese era el entorno en el cual nace nuestro poeta de hoy. Si os parece, vamos a ver alguna de esas payadas, poemas, canciones, algunos son más extensos, vamos a ver cómo nos vamos introduciendo en el personaje. Heroico Paisandú. Heroico Paisandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací, tus triunfos y tus glorias ofrecerte, te canto de mi patria como aquí. Yo guardo este recuerdo de mi patria, pegado en una brisa tu canción, el hijo del temblor de tu saliente, tu más grande y sublime inspiración. Hermanos en las luchas y en las glorias, la mina de Kenamo y su candor, con ecos nacionales de la historia, queriendo proclamarme vencedor. Heroico Paisandú, yo te saludo, la Troya y gloria americana por tener, saludo a este pueblo de valientes y juro de los bravos 33. Heroico Paisandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací, tus triunfos y tus glorias ofrecerte, te canto de mi patria como aquí. Grabado por el dúo Gardel-Razzano en 1917. Claro, no hay vídeos de Gavino, evidentemente, pero sí hay algunos cantantes que han cantado algunas letras dedicadas a él, o hay alguna película también, que creo que he compartido algunos vídeos, donde se reclea la figura de Gavino Ezeiza. Este también lo hizo Gardel, fue una batalla la de Paisandú. Al noble pueblo oriental, daré principios, señores, saludando a los presentes, que son bastante indulgentes porque me van a escuchar. Harán sus razonamientos con la más tranquila calma, cuando las penas de mi alma vaya empezando a cantar. Empezaré por decirles que yo no tengo un alma ardiente, que yo tengo un alma ardiente, una soñadora mente y un sensible corazón. Mis sueños presagian glorias, mi alma a otra que ha perdido, y mi corazón herido llora por una pasión. Aún cuando quiero en el canto expresar mi sentimiento, es tan doloroso y cruento que no lo puedo pintar, porque hay pasiones que el hombre sufre tan grande y tan fuerte, que tal vez la misma muerte no lo pueda quebrantar. A pesar de que no es justo que en medio de la alegría vierta una lágrima mía que es imagen del dolor, no es justo que vierta el llanto una alma que se haya herida entre seres que en la vida solo soñaron amor. En pero, por eso es mundo. Todo en él se encuentra unido, los halles de un afligido a los cantos de placer, la opulencia a la pobreza, aunque parezca distante, que hoy viene a ser mendicante el crezo que ha sido ayer. En casa que hay alegría, quién sabe si al lado de ella no sentable una querella o alguno expirando está. Y quizás en el mismo instante que lance el potrer lamento le lleve en giros el viento la armonía de acá. Quién sabe si un fatalista quiere arrancarse la vida y tiene el arma homicida dirigida al corazón y de allí tan solo a un paso forjando alguna quimera se halla un joven calavera cantando alguna canción. O tal vez alguna madre en ademán suplicante llorando está en ese instante al hijo que se le dio y que ser le dio y que olvidando el cariño que a la madre le debía pasa de orgía en orgía o sus bienes disipó. Por eso se llama mundo los unos en la opulencia otros lloran su indigencia y van mendigando un pan y si hoy nosotros reímos tal vez mañana lloramos porque así todos marchamos tras de un mentiroso afán al escuchar los latidos de los que atentos me miran mi mente anhelosa inspiran conmoviendo el corazón pero yo me sobrepongo a la atención cautivada aunque mi voz embargada se encuentra por la emoción me remontaré a la espera en donde constante vivo y la inspiración recibo dejando lo material buscaremos en los astros la perfecta analogía que encierra cierta porfía que va mi mente a entablar trátase pues de dos astros que ambos parecen brillantes porque se hallan muy distantes del punto de observación mas si se observan de cerca se verá cuán diferentes son esos astros vulguentes lámparas de la creación la irradiación que uno ejerce al otro la luz le apaga entonces incierta y vaga en el éter se perdió mas después el que ha quedado al parecer ya triunfante otro surge más gigante que del todo le ocultó así pues como la luna cuando solas agua riela dejando plateada estela mostrando su linda faz que después que en el oriente asoma su rostro diana despuntando la mañana no nos ilumina más y así es mi vida señores cuando yo alegre me siento olvido en ese momento todo lo que antes sufrí aunque después cuando salga recuerde mi sufrimiento no adheriros mi lamento ya estaré lejos de aquí en qué podré divertiros siendo mi canto tan triste si solo en mi pecho existe amargura así pesa en qué podré divertiros si con aparente calma yo quizá desgarro el alma del que me escucha cantar en qué podré divertiros dejad pues que mi lamento vaya a perderse en el viento de mis labios al salir dejar que tal vez la suerte de perseguirme cansada me dé una dulce alborada después de tanto sufrir del libro colección de canciones a los 33 3 llegó un día que esta tierra por el creador bendecida se vio de pronto oprimida por imperial ambición pretendieron maniatarla sujetarla a una cadena que vio con ira y con pena la altivez de esta nación ya su sol se oscurecía y el recuerdo de su gloria al carro de la victoria quiso atar el invasor de pronto sus nobles hijos al verla así encadenada empuñaron limpia espada para salvarle el honor un puñado de valientes que orientales todos eran juraron a su bandera a darle una gloria inmortal al mando de la valleja esos 33 campeones rompieron los eslabones de la cadena imperial ese hecho grande y glorioso como una chispa brillante en América al instante con velocidad cundió desde el plata hasta los andes y más allá a esos varones la voz de muchas naciones con entusiasmo aclamó no hay más allá se decían al recordar esta tierra cada oriental en sí encierra la intrapidez del león porque la América toda no ha visto glorias iguales que 33 orientales salvaron a su nación del libro colección de canciones la vida del payador perdonad noble auditorio que al pisar estos dinteles haya soñado laureles que no sabré conseguir perdonad si arrebatado por una pasión que siento he venido en tal momento haceros mi voz sentir esa pasión me domina sin darme tregua ni calma cantar las penas de mi alma esa es toda mi ambición es mi voz muy quejumbrosa pero qué importa su acento si cuando canto yo siento desahogado el corazón se desprende de mi mente una sucesión de frases inspiraciones fugaces sin que las pueda pulir tan pronto canto mis penas como canto extrañas glorias o las brillantes victorias que otro pudo conseguir perdonad repito ahora que sin ser culto poeta divague mi mente inquieta tras del ideal que soñé y al compás de esta guitarra compañera de mis penas quiera llorar las ajenas o las que yo ya pasé en la infancia la primera en esa edad de las flores que no se sienten dolores ni nos agobia el pesar que todas son alegrías que todo es dulce en beleso ni nos impresiona el beso que nos dan al despertar siempre la mente ofuscada entre sueños infantiles pasamos esos abriles como en la planta una flor que uno la ve tan lozana por el tallo sostenida y después ya de caída pierde su aroma y color así en esos gratos días pasé momentos de calma no estando impregnada mi alma en el dolor terrenal si soñaba una aventura la juzgaba verdadera no siendo más que quimera ilusión vana y fatal más ay que todo se pierde cuando la madre nos falta de aquella cumbre tan alta cae desecha la ilusión ya no se sueñan venturas solo se sienten dolores y desengaños traidores que parten el corazón el blando arrullo del beso que a despertar nos venía se pierde en un solo día para no hallarle jamás y aquella que nuestra cuna nos acarició la frente oímos decir de repente ya murió descansa en paz es huérfano dice el mundo al vernos por ahí rodando y por la orfandad llorando sin encontrar otro hogar entonces tarde muy tarde la falta de ella sentimos y si algún dolor sufrimos nadie lo puede acallar y algunos de los presentes aún una madre conservan y estas lágrimas recuerdan de ejemplo les servirán a pesar que bien comprendo no necesitan lecciones que ya en muchas ocasiones al mundo conocerán así es de que escucharán los que atenderme quisieran esta historia verdadera o fragmentos de mi vida aunque tan joven anida cosas que a muchos asombren de los terribles tormentos que suele pasar un hombre nací de padres honrados aunque de muy pobre cuna pasando sin pena alguna hasta que tuve razón entré en la edad de los sueños al llegar a los 15 años cuando sentí desengaños ya dije mentiras después que perdí a mi madre pues se cortó su existencia la lloré con inocencia puesto que en la infancia fue y sentí por primera vez surcar mi adusto semblante una lágrima brillante que a su dolor derramé cómo es posible decía que me abandoné tan niño recordando su cariño que tanto me profesó y llorando amargamente de pena languidecía y la gente repetía vuestra madre ya murió las personas que ahí estaban intentando consolarme venía a recordarme que para eso era varón hay que soportar decían lo que nos marca el destino porque la mandó el divino elevarse a otra mansión toda persona que es joven y poca esperanza anida no importa perder la vida si se trunca en la niñez pero perder una madre es el dolor más profundo huérfano queda en el mundo y otra no encuentra después al perder a nuestra madre otro dolor soportamos con una abuela quedamos que de anciana falleció nuestro padre en ese entonces en el Paraguay luchaba y próximo a venir estaba cuando también falleció todos nos diseminamos ya sin bienes de fortuna lo mismo que una columna que le falta el general o cual pájaro sin pluma que del nido cae al suelo y muere sin el consuelo de haber podido volar yo quedé como arborito que plantado en un desierto de hojas secas se ha cubierto que el ardiente sol quemó es ahí donde el viajero ata el hambriento caballo hasta ese herido del rayo que del todo mutiló y tuve gran afición a las letras y pintura más vi lleno de amargura que no eran para mí después me hice meditar a fin de morir luchando pero vivía penando porque igualdades no vi yo ya podrán saber señores la diferencia que existe soy melancólico y triste porque llorar es mi afán pinto placeres y glorias reales pero no sentidos y mundos desconocidos que nunca verdad serán mi mañana es nebuloso porque voy mísero errante mendigando a cada instante el pan que debo comer camino tras de la gloria que persigue el hombre ufano sabiendo que todo es vano el mañana y el ayer si la vanidad del mundo me cierra a mí sus salones sus halagos y atenciones solitario debo andar como el filósofo griego que a la clara luz del día una linterna encendía deseando un hombre encontrar cante gabino me dicen yo canto cuando me piden más señores nunca olviden que yo tengo corazón aunque vean que mis labios dibujan una sonrisa sepan que es cual mansa brisa después de fuerte aquilón el mundo ayer me brindaba un edén mil primaveras y las auras placenteras besar mi frente sentí más luego que el desengaño descorrió su denso velo tan solo encuentro en el suelo decepciones para mí porque pasé mi existencia padeciendo amargamente pues nunca existió en mi mente alegría ni placer y solo en mi desventura peregrino de la vida cual hoja que desprendida se ve en el suelo correr voy como náufrago asido a un leño que le sostenga siempre esperando que venga la nave de salvación y cuando ve alguna nube en el lejano horizonte le dice a otro que se apronte que viene una embarcación porque voy cual nuevo mero mendigo y peregrinando en todas partes cantando donde un asilo me dan y así es que en todas ellas digo yo que siento pena voy sujeto a una cadena porque estéril es mi afán esta es la verdad señores de todo lo que he cantado quedando yo aniquilado en la flor de la niñez en un tiempo yo he tenido una ambición ilusoria y cuando he soñado gloria miseria encontré después del libro colección de canciones se parece se parece un montón a calderón de la barca la rima y la manera me pareció muchísimo y el martín fierro también también tiene algo bueno seguimos entonces con la biografía por entonces ya lo envuelve en su círculo amistoso en el seno de la colectividad morena de buenos aires una aureola de prestigio pardos y morenos forman un mundo numeroso y aparte allá por la década del 80 1880 tienen sus asociaciones particulares organizan pintorescas comparsas para navidad y carnaval crean sociedades propias de socorros mutuos discuten con vehemencia sus problemas en sus periódicos y fuera de ellos y hasta piensan en establecer escuelas para la educación del hombre de color llevan en un fin una intensa interesante vida de sociedad de ahí que el juvenil gabino asista con frecuencia a tertulias familiares participe en bailes y fiestas y entretenga en la amable compañía de amigos y muchachas buena parte de sus horas en la revolución de 1880 concurrió gabino al combate el 21 de junio con el batallón 15 de febrero a las órdenes del comandante Elliot y el entonces mayor Vico en donde dicen se portó bizarramente recitando algunas estrofas en el momento de la lucha fue en ese mismo año de 1880 cuando Ceisa se enfrentó con Nemesio Trejo y fue esa la primera de una serie de payadas que ambos sostuvieron a lo largo de los años hasta que el segundo hasta que Nemesio Trejo que era escribano y se dio con éxito a escribir para el teatro y abandonó la guitarra y las improvisaciones dos años después bueno continúa Ezeiza cantando incluso sostiene payadas de contrapunto pero también tenía que trabajar para ganarse la vida su fama se había propagado rápidamente al punto de considerarse se leía a uno de los mejores exponentes de ese arte y que el solo anuncio de sus actuaciones bastaba para atraer un gentío se hizo conocido en las dos orillas por innovar en las formas de la payada producir cierto contrapunto con sus versos que endulzaban y picanteaban las pulperías e introducir el ritmo de la milonga en el contrapunto cada payador responde a las preguntas de su contrincante y luego pregunta del mismo modo puede durar horas y finaliza cuando uno de los cantantes no puede responder rápidamente a la pregunta de su rival las payadas tuvieron un enorme desarrollo en Sudamérica sobre todo en la Argentina el sur de Brasil parte de Paraguay Uruguay y Chile en 1884 se realizó en Paisandú en Uruguay el primer combate de payadores que tuvo como protagonista a Gavino y Ceiza y al Oriental se les llama así a los uruguayos en este caso Juan de Nava perdón Gavino resultó ganador con su décima heroica heroico Paisandú ya han leído antes Norma un tema que se presenta en los primeros cuatro versos y se desarrolla los seis siguientes y en el décimo concluye en Argentina se celebra el 23 de julio el día del payador por haberse realizado en esa fecha en el año 1884 en Montevideo la famosa payada entre Juan Nava y Gavino y Ceiza entrada la década del 20 a más de un lustro de la muerte de Ceiza heroico Paisandú todavía estaba en el repertorio de muchos cantores vamos a continuar con la poesía de Ceiza el remate voy a darles la noticia de un remate extraordinario que hasta ha salido en los diarios para que acudiera gente es de lo más sorprendente de los que hasta aquí se han dado si me atienden un momento daré el parte detallado era un joven que tenía intenciones de irse a Europa y vendió toda su ropa para pagar el pasaje no teniendo para el viaje vende todo lo que tiene y desea el mes que viene vender todo su homenaje primero un calentador que se sale el aguardiente que compró al día siguiente de haber venido de Europa un candelero una copa y una botella vacía y el pedazo de una vara que era de tomar medida otro lote que allá había se vendía de este modo el resto de un sobre todo medio blanco y un cepillo la pierna de un calzoncillo dos sábanas medias rotas después tres pares de botas que le faltaba la suela y una escupidera rola y el resto de una cazuela dos botones de pechera buenos para una camisa una escolta una repisa y siete puros de guantes que aunque están desermanados son los que se usaban antes después el segundo lote tiene cosas sorprendentes un cepillo para dientes dos libros de monfilatre una pata para un catre una manta de noche una llave para un coche medio pedazo de toalla medio tejido de malla la mitad de un pantalón un tremendo galerón con barbijo y con retranca y un poco de ropa blanca que se vendrá que se venderá al montón el tercer lote y no hay más dos pistolas sin gatillo la tapa de un molinillo una tapa de una olla una ristra de cebolla y catorce escarbadientes que él sacaba diariamente cuando comía en la fonda una mesita redonda que no tiene más de un pie y una caja de rapé que fue la herencia del tío y dos espadas sin puntas buenas para desafío de lo que se halla en la huerta voy a decir otro poco una carreta sin rueda ni un peticito bichoco todo lo que allí se venda debe pagarse el contado así que ya está habitado quien de remates comprenda esto es del libro colección de canciones muy divertido ¿eh? el cochero señora ahí está el cochero se encuentra muy enojado porque usted ayer lo había mandado con una carta al correo a él le ha parecido feo dice que no es changador y que le arregle la cuenta se lo pide por favor dos dice que ya está aburrido no sé si será pretexto ha encontrado descompuesto todo lo que ha recibido y que en el bal y que en balde le ha pedido para esponjas y gamusas usted siempre con excusas hasta ahora lo ha entretenido tres que las dos yuntas que tiene son unos matungos viejos que ya le ha dado el consejo de que a usted no le conviene y su cochero no tiene ni balde para lavar y la guarnición de vieja ya no se puede ni alar cuatro dice que pide el carruaje a las seis de la mañana para llevar a la hermana que tiene que hacer un viaje y no quiere que se baje luego lo manda a la escuela después sale la patrona para ver la costurera cinco que la galera que tiene es tan grande como vieja se levanta las orejas poniéndose verde viene y la librea no tiene más que tan solo un botón y los clavos del pescante le han roto medio faldón seis a más dice que ni el tiempo le dan para la comida que usted tome medida para buscar un cochero que el patrón es majadero y que los caballos peores siempre quiera toda fuerza que los saque trotadores siete dice que hace mes y medio que a la casa ha entrado y mal informe le ha dado don Juan el almacenero que también el carbonero dice que es un embrollón que más de veinte cuartillas ya le debe de carbón ocho decirle al cochero Lola que no se disguste así que venga a pedirme a mí lo que crea conveniente y si es que algo habla la gente es por envidia no más esta plata le llevas para que ande más corriente del libro colección de canciones amor platónico señorita sabrá usted que la amo con frenesí y si es que me quiere a mí como empiezo a maliciar yo me quisiera casar es lo que yo necesito le fabricaré un ranchito a las orillas del río ya tengo un catre que es mío la mitad de una frazada lana propia pa' una almohada una levita de moda y la cual tiene una cola de metro y medio de largo el bastón que fue el encargo que hizo Pedro el carpintero y las alas de un sombrero al cual le falta la copa una chaqueta de Europa alpargatas con puntera media vara de una estera que dicen fue de la china una caja de sardina y unas medias que aunque rotas arreglándolas con otras se pueden surcir muy bien luego un tremendo sartén no hay más que ponerle el fondo un esponjito redondo y todo lo que usted lleve yo creo que bien se puede tener la pieza arreglada viviendo a la socotroco no nos ha de faltar nada el libro colección de canción permitidme no quisiera que mi acento arranque de vuestra mente el recuerdo más fehaciente de algún halagüeño ideal y que yo por un capricho de mi suerte o mi fortuna os haga olvidar alguna cuando me sientan cantar que importa al que no ha sufrido ni penas ni sinsabores oír ajenos dolores que embargan el corazón sin duda han imaginado que yo vendría contento pues es eterno lamento la base de mi canción pero es eterno lamento la base de mi canción porque mañana quién sabe si alguna mano piadosa escribe junto a mi fosa aquí yace el payador o si este acento tan triste que en espirales se pierde alguna joven recuerde que le he cantado su amor si algún corazón sensible no dice un día de intento lloré lloré al escuchar su acento porque a mí me conmovió o la diosa que venero en el altar de mi alma va a depositar la palma que ante ella merecillo ah quién sabe si me entierran en la tumba del olvido y el musgo borra que ha sido una parca funeral en vez en vez de las frescas flores que de una madre cariñosa deposita en una fosa si no se pueden si no se puede encontrar a mí me llevó un esfuerzo a la esfera en que circundo hoy ya me ha brindado el mundo lo que me negaba ayer y sé también de que el pueblo que me tributa una palma porque la arranqué del alma la he podido merecer cuántos habrá que me escuchen sin haberme comprendido no llegando hasta su oído mi acento desgarrador cuántos habrá que me juzgan con un ligero desprecio diciendo sólo es un necio el mentado payador aunque así me juzgue alguno nada debe importarme eso qué hombre no tuvo un tropiezo en Waterloo Napoleón Sócrates tuvo un veneno en premio de su talento y expatriado y descontento cuentan que ha muerto Colón Homero toda su vida tuvo que vagar errante la gloria inmortal del Dante en la vida no alcanzó Miguel de Cervantes Saavedra de que el Quijote ha forjado dicen que no hubo cenado la vez que lo terminó Belisario tuvo un trono después Limosna pedía al César un bruto había que le clavase un puñal Camoens murió en la miseria y San Martín el guerrero se alejó a suelo extranjero sus días a terminar yo nada soy nada valgo pero si en mi humilde esfera busco una donde pudiera solo nombre conquistar y si una frase incorrecta pude decir de repente pido que sea indulgente el que me vino a escuchar del libro Canciones del payador argentino Gavino Ezeiza 1889 la guitarra tiemblan las cuerdas heridas el imprimirlas mis dedos es del lamento el remedio que me convida a llorar el hay de cada nota cual si se fuera quejando a mí me están enseñando cómo tengo que cantar esta guitarra que toco y tiene tanta armonía se liga a la vida mía por una secreta pasión una secreta unión en ella yo no podría cantar en este momento como canto con su acento lamentos del corazón es de pino y en un tiempo gallardo en una llanura con su gigante figura se vio en los campos crecer ahí anidó la torcás la calandria y el jilguero hasta el loro barranquerlo llegó a su rama a romper o las noches de tormenta que cuando relampagueaba de lejos lo divisaba y ahí se fue a guarecer luego sacando un cuchillo dejó su nombre grabado diciendo me has amparado otro día he de volver su piña rica y hermosa que cuando va madurando se van de por sí volteando de su base alrededor cuántas veces el viajero el hambre satisfacía cuando cansado venía a guardarse del calor a esa calma que le pinto viene el furor estupendo de algún huracán tremendo sus gajos a quebrantar él se repone de nuevo y vuelve a elevar la frente más oh martirio inclemente lo empiezan a codiciar viene el leñador lo mira con un afán receloso diciendo que es muy hermoso porque lo quiere cortar alza la vista a su copa al ver su talla gigante con el hacha en el instante él lo empieza a desmembrar golpe tras golpe le asesta hasta que al fin ya vencido cae al suelo el pino herido por el leñador sagaz y su copa portentosa la cual tanta sombra hacía que la convertir al día en un tirante no más al aserrador lo vende este luego en mil fragmentos lo corta y vende al momento con muy diversa intención para bancos para mesas siempre se le da el destino y la guitarra de pino de general condición ahora objetos tan diversos cada uno llega a su esfera con la guitarra pudiera un amante seducir porque oyendo los acordes de tan precioso instrumento va explicando con su acento lo que él tiene que decir no es tan fina la madera como encierra de armonía la perfecta analogía que pretendía buscar en mis semblantes señores no se nota el sufrimiento más se comprende al momento porque lo expreso al cantar cuando te extingas o mueras no se ha de acabar tu gloria quedarás en la memoria del mortal que te formó si ha de acordar con orgullo el amante afortunado que tú le has acompañado cuando a una reja cantó tal vez diga la guitarra que tenía era tan buena que a mí me ha causado pena cuando la he visto romper por ejemplo si en un clavo antes la tenía colgada y la cuerda se cortaba como suele suceder después el grato recuerdo de tan precioso instrumento convertido en mil fragmentos te han de querer conservar o si te cuelgan afuera al pasar la brisa suave lanzarás notas al aire con acento funeral tus cuerdas enmohecidas las irá el otoño el tiempo cortando y la araña irá formando un finísimo sedal luego si el dueño se muere llega por fin ese día de que alguna mano impía te quiera el fuego arrojar tus cenizas esparcidas alrededor de la lumbre tal vez en el aire zumbe del que te mira quemar una armonía que él sienta bastante desconocida te desprendes de la vida pero llorando no más así yo como este pino por el mundo divagando a todos les voy cantando lo triste de mi destino en mi escabroso camino quien me pudo acompañar es tan solo la guitarra para ayudarme a llorar quién sabe si con tu suerte te conformas todavía lanzando dulce armonía y habitando en un salón yo creo que aunque desela se compone tu ornamento quisieras por otro momento volver a tu condición yo tras de un imposible corro siempre apresurado y creía haberla tocado solo lo puedo soñar haré como tú puedes volver a ser lo que he sido también estoy convencido que nada puedo alcanzar confórmate con tu suerte y yo también con la mía tú lanzando tu armonía va de mi lamento en pos como amantes desdichados tú gimiendo y yo llorando tú gimiendo y llorando vamos el mundo cruzando hasta perdernos los dos aunque tú eres insensible al dolor y al sufrimiento como la palma que el viento hace gemir al pasar la mano imprime tus cuerdas y el dolor que yo sentía remedas con tu armonía lo que tengo que llorar plagiando el dolor humano van las cuerdas con tu acento como autómata instrumento por extraña voluntad Perú pero yo que siempre canto todas las penas que siento bien se comprende al momento la diferencia que habrá tú guardas el secreto de la existencia de un paria hasta la última plegaria que al mundo dedicaré serás la fiel compañera que conmigo irá rodando y en todas partes cantando las penas que yo pasé tú serás la que del lecho colgada a la cabecera quedarás cuando yo muera mirándote al expirar y tal vez en mi agonía tendiendo hasta ti mi brazo al último adiós de paso te haga una nota arrancar del libro las dos guitarras colección de composiciones de autores argentinos y uruguayos son muy muy extensas la mayoría de los textos en 1884 hizo una payada de contrapunto con Nemesio Trejo con el que ya había cantado anteriormente a beneficio de las víctimas de una inundación en barracas la forma elegida fue la milonga Ezeiza coronó la función haciendo una descripción en verso de la ciudad de Montevideo pero su momento más brillante fue cuando por accidente saltó una de las cuerdas de su guitarra en un alarde de repentinación Ezeiza comparó aquella cuerda rota con sus propios sentimientos en 1888 mide sus fuerzas con Arturo Nava hijo de Juan Nava con el que antes dijimos que había cantado en el teatro Artigas de Montevideo la concurrencia que se juntó fue enorme y Gavino salió una vez más victorioso de la prueba la función había prácticamente concluido cuando alguien le comunicó a Ezeiza que en la sala estaba una delegación de sanduceros que eran originarios de Paisandú entonces volvió a temprar la guitarra e improvisó aquellos versos que se encuentran entre los más felices de su carrera tanto Gardel como Razano lo conocieron en los comités políticos de principios de siglo como casi todos los falladores de aquel tiempo y ese conocimiento se hizo trato amigo en la rueda popular del café de los angelitos la época de mayor éxito del artista fue entre 1890 y 1915 mientras que en los primeros 15 años del siglo pasado realizó numerosas grabaciones gramofónicas que son de difícil acceso como otros artistas de origen humilde y por ser negrito debió superar varios obstáculos y ataques racistas para alcanzar el éxito algunas veces le contrataban en los circos y con ellos no solo actuó en Buenos Aires sino que también recorrió el interior del país en el año 1891 hallándose en la plata ganó un premio grande en la lotería y con ese dinero se compró un circo al que le llamó pabellón argentino con ese circo llegó al año siguiente a San Nicolás de los Arroyos donde conoció a una bisnieta del general Ángel Vicente Peñalosa doña Petrona Peñalosa una jovencita de 15 años que se convertiría en su esposa y con la que tendría 10 hijos de él escribió Francisco Pi y Suñer fue el trovador de la pampa en aquellos tiempos de escasísima población en que la Argentina vivía la vida de los pueblos pastores fue en el bardo errante y vagabundo que iba con su guitarra de rancho en rancho y de pulpería en pulpería glosando los acontecimientos más notables recordando los altos hechos de los hombres ilustres llevando a todas partes las palpitaciones del alma nacional hijo del pueblo y entre el pueblo criado se identificaba con el paisano con el hombre de pueblo y en forma poética y solemne le cantaba sus cuitas y sus alegrías sus espelanzas y sus anhelos los volúmenes de poemas de Ezeiza son varios canciones del payador Gabino Ezeiza que reúne doce uno se titula Recuerdos y trata de la habilidad del poeta para avanzar en un medio que le es indiferente por ejemplo decía si no tengo pulimento nunca he de hacer buenos versos ser hechuza sin sereno o aceite o sin aceite un candil refiriéndose a que tenía que leer para poder cantar otra que era a mi guitarra que hemos leído otro que es mi caudal donde critica la pobreza y la situación de la persona indigente etc grabó discos algunos con el acompañamiento de Manuel Campoamor al piano un célebre compositor del tango de la cara de la luna y que recopiló sus versos en el folleto cantos a la patria es probable que la voz de Seiza provoque hoy en día una especie de desilusión si se espera encontrar ella un estilo virtuoso o algún recurso fuera de lo común su valía es otra es la del documento sonoro de una clase de intérprete que pocos años después va a desaparecer no puede pasar inadvertido un dato a la par de sus canciones en tiempo de milonga cifra u otros ritmos adecuados a una payada también Seiza componía cantaba y grababa tangos alrededor de 1905 entonces en él se fusionan dos épocas dos mundos la voz de una buenas aires aldeana y rural con la gracia que se va a convertir poco después y su pase de la payada a la milonga que fue la base del primer tango de la vieja guardia lo llamado vieja guardia del tango cuando estaba encima de la carrera artística no dudó en poner su reputación al servicio de la causa revolucionaria es decir que siempre estuvo al servicio y la reivindicación dice que en 1893 al momento de estallar una de las revoluciones radicales estaba con ese circo que tenía y lo utilizó como plataforma de uno de los focos insurgentes aquellas maniobras militares fracasaron y Ezeiza después de estar fugitivo un tiempo fue apresado en la cárcel de la aduana de Rosario junto a sus compañeros de armas y sus enemigos incendiaron el circo hasta sus últimos años Gavino Ezeiza perseveró en la causa radical en el 12 de octubre de 1916 con neumonía acompañado de una fiebre altísima y en contra de todo consejo cantó un teatro rebasado de audiencia que lo aclamó y en lo que fue la inauguración de la carrera presidencial tuvieron que ayudarlo a ponerse de pie al terminar el show que duró horas y de allí vencido por la enfermedad fue trasladado a su casa donde falleció a la tarde a los 58 años a su entierro en el cementerio de ese barrio asistió un delegado del entonces presidente de la república que supo que Irigoyen al conocer y se supo que Irigoyen al conocer la triste noticia dijo pobre negro Gavino él sí que fue leal bueno yo creo que por hoy es suficiente en la revista van a ir más poemas un poco más de información es extensa pero es interesante en ese pase de época y lo que representa también de reivindicación de la producción de la relación de la poesía y la transmisión cantada su influencia en lo que luego vamos a conocer como el tango es interesante la poesía está la verdadera historia de los pueblos claro Norma ¿qué decías? que ahí nace el tango porque sale de la Argentina rural y se mete en la Argentina ciudadana el café de los angelitos todavía existe donde se encontraba con Gardel y hay un tango que dice café de los angelitos bar de gabino y cazón ahí la nombre claro sí yo te alenté con mis gritos en las tardes de Carlitos claro que conforme uno hablo en mi caso ¿no? estoy más lejana a ese país y al tango uno va conociendo a través de los distintos poetas va conociendo cómo se va tejiendo el desarrollo y cómo y cómo los poetas que traemos aquí o las poetas están dentro de de la historia de la poesía y hacen su aporte y están en relación con con lo anterior también ¿no? Lo curioso también es que no haya ninguna noticia que se haya conocido con José Hernández ¿no? porque solo se llevaban 20 años José Hernández no encontré esa información bueno pues seguimos bien muchas gracias gracias estupendo muchas gracias a la próxima adiós adiós chao 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 no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados que ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica de experiencia clínica y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios abone ol tras un futuro chau es chau crack es chau 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 Gracias.